Nosotros tenemos la costumbre de reunirnos en torno a la comida. Solemos reunirnos para almorzar, para cenar, para desayunar. Y siempre la sobremesa resulta más larga de lo que esperamos. Es por eso que nuestros comedores y nuestras cocinas son tan importantes en nuestros espacios. Y por eso quiero dedicar este programa a los comedores. Quiero hablarles de tendencias, de estilos y también darles algunos tips sobre medidas que hay que tener en cuenta al momento de armar nuestro comedor. Para decir el formato de nuestro comedor, debemos contemplar el formato del espacio en donde va a estar este comedor. También deberíamos considerar la relación que tiene nuestro comedor con el siguiente espacio social de la casa. Ya fuera un kitchenette o de repente la sala. Quiero hablarles un poco de las dimensiones que debemos tener en cuenta para comedores rectangulares, para comedores cuadrados y para posibles comedores circulares. Al momento de pensar en nuestro comedor, las sillas y la mesa no son los únicos elementos que debemos contemplar. Creo que debemos empezar por todo a la vez y poder hacer una combinación desde el piso, la alfombra, las paredes, las cortinas, incluyendo también los materiales que se vayan a utilizar para las sillas y las mesas. Quiero mostrarles este comedor que es un ejemplo claro de cómo podemos combinar distintos materiales y no tener un espacio sobrecargado. Ahora que los departamentos no son tan amplios como antes, una mesa como esta viene súper bien, porque la puedo mantener así, pero si tengo más invitados, tengo la posibilidad de ampliarla de esta manera. Si tienen un comedor pequeño y de líneas simples como este, les recomiendo darle un poco más de estilo con algo en el centro. Siempre el centro de mesa nos va a direccionar un poco la onda que le queremos al comedor. Por ejemplo, si quisieran hacer algo un poco más elegante, les recomiendo trabajar con algo cromado o algo de vidrio como esto, por ejemplo. Este es el espacio vacío donde vamos a proponer dos opciones de comedor, uno cuadrado y uno rectangular. Y además vamos a poner algunos elementos que siempre son útiles y decorativos en cualquier comedor.